Entonces yo necesito saber qué tengo que hacer Y ya lo hemos dicho Debe usted vivir conforme a su palabra, a su doctrina Humildad, mansedumbre y todo lo que hablamos ¿No es cierto? Debemos vivir así Porque un día Si lo hacemos vamos a encontrar Esto que vamos a leer En segunda de Pedro 3.13 Pero nosotros Esperamos según sus promesas Cielo nuevo Y tierra nueva En los cuales mora la justicia Usted va a tener un cielo nuevo Una tierra nueva donde vivir Va a pasar esta tierra Va a dejar todo atrás Nadie se va a acordar de esta era De este tiempo, de este siglo Y vamos a vivir en un cielo nuevo Y en una tierra nueva Donde mora la justicia del Señor Gloria a Jesús Así que el Señor nos invita A recapacitar en nuestros caminos A volvernos a Él Y a poner su mirada Y a poner su mirada Nuestra mirada En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Gloria al Señor ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Acotar algo O decir algo Que nos ayude A hacer este propósito? Gracias Señor La mansedumbre La misericordia La paciencia La humildad La mansedumbre La paciencia La misericordia Es que yo soy medio larguero Son las 9 y 25 Claro Ya, la humildad ¿Qué es la humildad? No, sí, está bien ¿Quién sabe lo que es la humildad? Porque si lo saben ¿No es cierto? La humildad Es Colocarse en el lugar correcto En el cuerpo de Cristo No pensar más de sí mismo Ni pensar menos de sí mismo ¿No es cierto? Y también relacionado con toda nuestra vida No solamente el de iglesia La humildad Es estar colocado correctamente Tener un concepto correcto de sí ¿No es cierto? En Romanos 12 dice Que no tengo No debo tener un concepto más alto de mí Que el que debo tener ¿No es cierto? Porque a veces la humildad se confunde con pobrecito Que no tengo nada Que soy pobre Que estoy escaso Pero la humildad es no Es reconocer que uno Van a ver siempre personas mejores que uno Mayores en el conocimiento, etc. Y también personas menores La mansedumbre tiene que ver Con que yo pueda obedecer Sin rezongar Lo que se me está pidiendo Un caballito Usted lo toma ¿No es cierto? Le pone la rienda La montura Y lo empieza a tirar Y el caballito Camina Con un pasito ¿No es cierto? Tan Tan cadencioso No sé Que da gusto A veces Todos hemos andado en caballo ¿No es cierto? En la playa hemos arrendado algunos caballos Algunos son rechúcar Y eso no tiene nada que ver con la mansedumbre Esos son chúcaros Igual como algunos hermanos O como algunos de nosotros Que no somos chúcaros Ni no somos manso Y andamos montados bien al caballo Y pegando el polonazo a quien sea Paciencia La paciencia tiene que ver con esa Con ese temple ¿No es cierto? Con esa Es como ser un aseo Donde llega calor Llega frío ¿No es cierto?